La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca La más obsesionada, o así nos dejaba ver a Ángela cuando se hacía pasar como la amiga de todas las exnovias de Cristian Nodal Bueno, de casi todas, pues Belinda no cayó en sus redes ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Pero antes hagamos un breve conteo de las exnovias de Nodal y amigas de Ángela La primera es Luisa Fernanda Macías, quien sería el amor de prepa del cantante mexicano Ah, y el primer amor siempre es el más lindo y sincero Pero su relación terminó debido a una infidelidad de Nodal Luego tenemos a la cantante e influencer Estibaliz Badiola Nodal y la joven tuvieron un romance muy fugaz Otra influencer que cayó ante los atributos del cantante fue María Fernanda Guzmán Pero Nodal decidió terminar su relación debido al flechazo que sintió al conocer a Belinda Una de sus parejas más polémicas fue la cantante y actriz Belinda Con quien tuvo un romance tan intenso que hasta consideraron llegar al altar juntos Lamentablemente esto no pasó debido a que la relación se tornó tóxica Y tan solo cuatro meses de terminar su relación con Belinda Formalizó una nueva relación con la cantante argentina Kazú con quien tuvo una hija Lo curioso acá es que la menor de los Ailar tuvo una amistad con casi todas ellas Excepto por Belinda, quien creemos nunca soportó Angelita Beli no pegó con su falsa amistad Fue uno de los comentarios de los internautas al hacernos reaccionar respecto a la obsesión de Ángela por Nodal Al acercarse a las exparejas del mexicano Durante el intenso romance entre Belinda y Nodal Ángela, como era de costumbre, estuvo muy presente en la vida del cantante Pues desde siempre ellos han sido muy cercanos En el 2020, Cristian y Ángela grabaron juntos el tema Dime Cómo Quieres Esto provocó recelo en Belinda Pues para ese entonces ella mantenía una relación con el cantante La cercanía y la química entre la pequeña de los Ailar y el mexicano No pasó desapercibida por la intérprete de Zapito Quien en ese entonces sentía muchos celos de Ángela Inclusive dijeron que su canción Una Mamacita sería una indirecta contra Ángela Diciendo que su novio necesitaba a una mujer como Belinda Años después nos dimos cuenta que la intuición de una mujer nunca falla Y Belinda siempre tuvo razón al desconfiar de la traviesa de Ángela Ay Belinda, debimos escucharte Pero Ángela no se quedó atrás y también le mandó un mensaje a Nodal Mientras mantenía una relación con Belinda La canción Amiga Mía, interpretada por Alejandro Sanz Habla acerca de la historia de un amor no correspondido Cosa que los internautas al día de hoy creen que fue una fuerte indirecta para Belinda Pero ahora nosotros te preguntamos ¿Qué tan fan eras de la relación de Belinda y Nodal? ¿Fan como Angelita? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú ¿Te esperabas que la intuición de Belinda fuera cierta? Y ahí lo tienen mis chismosos No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal Para enterarte de lo más picante Hasta la próxima